Se sumaron al proyecto personas muy importantes que van a dar ese siguiente dinero. Lo que sigue es boleo, lo que estamos trabajando papi, lo que viene es más boleo. Muchachos, ¿cómo están? Esto es episodio 5 de Drunkin Talks con Reggaetón TV directamente desde Bolívar. Hoy tengo un invitado y un amigo, Chimba. Es 10 de 10 este personaje. Con ustedes, Juan Duque. Pues un aplauso por favor, quinto episodio, marica. Eso es que, perro. Mi tía concejal. Mi tía magistrada. Mi tía concejal. Marica, es que quinto episodio, huevón, quinto episodio, es quinto episodio, mano. ¿Cuándo podemos beber? No, ya, ese ya estaba que se lo tomaba ahí en un momento. ¿Cuándo podemos beber? ¿Qué Chimba? ¿Qué Chimba están aquí, perro? Perro no, primero que todo, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Te comento qué es eso. Eso es Drunkin Talks. Acá hablamos de lo que es perreo, cultura, más que todo un espacio personal para que la gente, la que nos está viendo, te conozca un poco más a vos. No tanto como, ah, sí, es el influencer, el cantante, todo, sino ya es como, listo, vamos a hablar, es de Juan Duque. Y así, de verdad, me gustaría empezar todo, como empecé a todas las entrevistas y es, háblame, ¿quién es Juan Duque? Yo quiero saber quién es Juan Duque antes del artista, antes de todo, cómo comenzó todo y Chimba, hablarnos de tu historia un poquito ahí, güey, bueno. No, mi niño, antes muchas gracias por la invitación. Ay, disculpa a todo el equipo por la demora, se inserió mal a mí, eso no, eso es que el flow artisteo, eso no se va. No, no, está bien, eso suele pasar, estamos acostumbrados. Ahí es cuando uno empieza a notar que ya la está pegando. Sí, ya, no, no, pero eso no se hace. No, 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 está bien, está bien, qué pena, si no te interrumpo más. Ahí le voy explicando Juan Duque, sí, a veces es impuntual, impuntual en cierto sentido, o sea, a veces, a veces, perro, me descuido mucho con el tiempo y, bueno, pero, pero para lo importante siempre, siempre estamos ahí firmes. Juan Duque es un pelado, güey, de medallo, de marinilla, de marinilla, Antioquia, de aquí del pueblo, güey, en toda la vida. Ya, 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 ya mi familia, no nací allá, pero nos creamos allá y, bueno, nos creamos con los valores del campo, entonces, vinimos como a, llegamos a la ciudad como a representar también, también toda esa parte. Entonces, un pelado soñador perro que, que de chiquito, pues, de chiquito siempre digo como que lo mío no es, no es lo que, lo que ya está estipulado, que es una carrera que tienen, que eso está bien, eso está muy chimba y toda mi familia es, gracias a Dios, es profesional y bueno, pero yo sí decía, no, yo quiero hacer cosas de pronto más, más que, más impactantes, ¿sí me entiendes? Sí, claro. O sea, todo tiene su impacto, todos hacen impactos con sus profesiones, pero yo dije, yo quiero hacer un impacto más grande y sé que lo puedo lograr. O sea, como cuando uno puede ahí se siente como espesa, con el marido, es que uno, es que yo sé que tiene, yo sé que yo puedo hacer cosas grandes en esta vida. O sea, pero usted tiene ese pensamiento desde chiquito o, pues, así vos creíste diciendo, es que yo sé que yo voy a ser grande. Pues, como que, no, pues, no ese pensamiento porque de pronto uno pensar es que yo voy a ser grande. No, de pronto más como, como yo quiero hacer otra cosa porque yo en serio siento que puedo hacer cosas grandes. Más bien, como siento que puedo hacer cosas grandes, pero no creerme que soy grande, ¿sí me entiendes? Ok, sí, te entiendo. Y entonces eso, eso como lo notaba uno porque yo era muy rebelde, o sea, ya me decían, es que es por este lado, yo cogía por este. Ah, es que no, tiene que estudiar juicioso, entonces yo, yo hacía todo lo contrario, me iba a jugar fútbol o, o hacer, hacer mil vainas, a montar proyectos o, me decían, usted no puede vender dulce en el colegio. Y yo, yo lo vendía. Ya, que es que quiebra la tiendita del colegio. Es que, madre, ¿quién se quiebra primero, pues? No, oí, que hijo de puta plaga, huevón, honestamente, que hijo de puta plaga. Pero, pero obviamente de plaga, con límites también. No, no creo mucho con esos límites, marica, de verdad, no creo mucho en esos límites. Pero yo quiero saber, ese sueño de chiquito, pues vos de verdad llevas como, listo, yo quiero llegar a ser una persona que de verdad inspira a otros, o era como, yo voy a ser artista, o cuál era ese sueño de chiquito tuyo, de verdad. Pues, honestamente, yo, yo empecé con el fútbol. Ok. Yo creo que es un sueño que todos, casi, en Medellín, o no sé, lo que noto. También, claro. Uno en el barrio ve que todos los parceros quieren, osame, osame. Sí. Uno sabe que todos los parceros quieren, o van por ese sueño, entonces yo también me contaba y eso, y yo, vamos por el fútbol. ¿Y le metías? Sí, nos fue muy bien en su momento en el fútbol, perro. ¿Jugaste en algunas inferiores o algo? En las del verde. Ay, háblame de eso, ¿cómo ha sido? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Pero hasta dónde llegaste ahí con los inferiores? Llegué, llegué a ese punto, yo alcancé a jugar con pelados que fueron, jugaron profesionalmente, es como ese punto donde ya llega el director técnico, el de las mayores, y bueno, usted para arriba, usted para arriba, usted para arriba, pero yo, no me señalaban, pues. ¿Y por qué, huevón? No, no, de pronto, no sé si me entiendes, faltaba más confianza, o sea, todos los pelados juegan bien, todos los que están en la inferiores juegan muy bien, pero yo siento que era más confianza. ¿Y vos de qué le metías? Yo era delantero. Y sí, sí, 9-9 de fútbol así, es que, ay, yo, yo es que tengo que ver eso, porque después de esa pata quebrar, hermano, yo lo dudo mucho. Sí, yo ahí sí, y no, yo me había pegado las propias dobladas, y nunca me había pasado una idea. Cuéntame eso, hay un breve, más o menos, porque de un momento a otro, yo estaba hablando con vos, es que, ay, que sí, que tan, pum, pata quebrada, y yo, como así, marica, pues, que fue esa puta pata quebrada. No, pero lo más de, qué lesión tan boba, perro, a lo bien, yo estaba jugando, estaba jugando un futbolito, pero contra unos manes que notan que entrenaban para profesional. El partido estaba ya, o sea, había mucho roce, porque esos manes eran unas bestias, y yo no juego, pues, yo no juego, yo no tengo ese mismo ritmo. Perro. Cuando, marica, salté a cabecear, salté a cabecear y caí en el pie, y eso sonó como cuando quieran un palo de madera y... Uy, qué puto asco, perro. Ay, no, 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 ¿sabes qué? Tengo una historia tan parecida a niño, a mí, a mí, se me, a mí me quedó colgando la falange, perro, jugando fútbol americano en el... Estados Unidos, y precisamente fue igual, yo no sé, que estaba jugando con un maniscal de campo, y el huevón es perro, ese balón llegó, rebotó, y el dedo me quedó colgando así. Y yo solamente sentí un pop, y yo dije, ¿eso por qué me está sangrando? Y eso me sangraba, yo... Ah, le sangro, eso se le reventó y todo la vuelta. Sí, niño, eso fue pesado, y yo decía, ah, se entiendo por ahí, como que cuando uno va a comentar que uno no sabe que está profesional, y empiezas a ver, y en un momento otro, y es que, ah, es que la cagué, ahí eso. Pues uno se pone de probar ahí, y uno tiene el nivel, vea lo que pasa. Entonces, ¿cuánto tiempo fue con esa vuelta del accidente, perro? No, estuve dos meses, dos meses. Dos meses. Acostado. Entonces, shows y eso, ¿qué? No, frenados, frenados, era, gracias a Dios, perro, pues el equipo siempre estuvo ahí, todos muy pacientes, pero frenados, ¿por qué? Pues nada, ¿qué hacer? Entonces, incluso, me dijo, como bueno, en un mes, ya me daban el alta médica, cuando, cuando, listo, llegamos a empezar a otra vez los shows, cuando no, una infección, una infección en el hueso. Y entonces, cuando esa vuelta pasa, sí, que opera otra vez, perro, porque si no, si llega el hueso, papi, vea algo. Sí, claro. Chao, cerruchito. ¿Cero es que cerruchito? Es que lo hice todo relajado, esta gonorra, como que, no, papi. No, pues ya, yo te lo digo relajado, hoy, eso, cuando pasó, cuando pasó un perro, que de susto, también, y ya opera otra vez, entonces, otro mes, y ya hace, hace 15 días que volvamos a retomar. Pero duro, exactamente, ¿qué fue lo que te quebraste ahí, que hizo pop, pues, la tibia, o qué? No, pues eso fue, de todo fue. ¿Pero, ne? Ligamento, los meniscos, que un derrame articular de no sé qué, que casi una fisura, no ruptura, pero una fisura, y entonces, perro. Se me arregla como está caminando, huevón. No sé, por oro, es el señor, mi Dios soy muy grande. Papi, con horre a manos, le pasó de todo, lo que no podía pasar, pues, literal. Lo que no me pasó jugando fútbol, me vino a pasar ya, ya cantando. No, pero, pero que ca... Volviendo, es como que yo quiero indagar más, pues, que pasamos, hicimos ahí la vuelta a la transición, a lo de fútbol, que era un poco más adelante, pero, quiero ver a eso de Juan pequeño. Entonces, vos me decías que la familia era del campo, todos creciste en el campo, llegaste a, pues, como finca, vacas, caballos, todo el asunto. Sí, exacto. Y, pero, o sea, uno dice acá, uno cuando llega a visita, uno, bueno, vamos a, vamos a darles comida a los pelados, pero uno, pero uno no, como que no, no da todo el higuito a mercado. Allá, papi, lo reciban con un plato de, de todo. Y que repetirá la equipa, repetirá, y el que llegó también, hágale, que pa' todos hay. Es como que es una cultura de abundancia, pero, donde, donde no le falta nada, son muy, viven la vida muy tranquila, o sea, no están tan afanados. Uno aquí es muy afanado por todo, no, marica, que tengo que hacer esto, que tengo que camellar, que ting, que ting. Allá, eso es relajado, weón. Y, yo lo que me acuerdo es, de chiquito nos, entonces, que levantes a las 4 de la mañana, vamos a ordeñar vaquitas. Pero, pues, nosotros, no, no por necesidad, gracias a Dios, sino porque, pues, obviamente tenían ahí su negocio. Uy. Y uno ayudaba, uno, uno, uno chiquitico, primo, entonces, quería pegar a ver cómo. Hacer milo por la mañana, a las 4 de la mañana, a día, oh, marica. Ese calostro calientico, papi. Sí, sí, yo sé lo que es, yo sé lo que es, yo sé lo que es. Y, perro, qué recuerdos, mano, de buena. Nada, realmente. Qué duro. Recuerda aguacatas, sembran frijoles, tomate, y eso era. Y, perro, pues, por necesidad, no, gracias a Dios, pero qué chinga, aprender cómo, cómo se trabajaba el campo, cómo se ha ido trabajando toda la vida, perro, y esos valores sirven mucho, porque. Eso uno lo, lo marca de vida, ¿sí me entiendes? Y se nota a vos como persona, lo que ha sido esa transición de pelado, ¿sí me entiendes? Porque, entiendes, lo que he vivido con vos, soy una persona, perro, muy humilde, muy abierta a todo, y eso me parece muy duro, pues, porque poca gente que llega a ese, como, a lo que vos has logrado, como, se cega, por así decirlo, pero vos no sos así, vos sos muy abierto a tus fans, vos sos muy abierto a la gente que te da amor, y eso me parece muy chinga. Ah, es que ande, no, se agarra de papi, lo cogen, lo cogen, me cogen mis tíos de Marín y allí, me dan tres, tres planazos con el machete. Ya te lo han advertido, y es que hay hopo esa grandad. Ope, papi, aquí está el machete ya listo, vale, tres planazos. Y así nos daban, nosotros, cobia, cobia la boli, y dice, de notas por todo el monte a unos planazos, papi. Ay, perro, y se dice que qué chimbo, oye. ¿Sabes que hacíamos guerras de boñiga, papi? La boñiga cuando se seca. No, es que, pegaduro, la hijueputa. Yo hacía de mamoncillos. Ah, pero si yo era más duro. Sí, sí, con la puta de cariño, nos poníamos los cascos de la moto. Yo me acuerdo que cuidamos al primito chiquito, papi, al que le era más duro. Si es que yo quiero jugar, pum, y lo calentamos, perro, y ay, no, mano, no. ¿Para que no quedara con ganas de jugar? No, sí, el marica está saldeado y me dices que, mal parido, y yo, ah, perdón, pero esa es la buena memoria. Ey, Cami, perdón, perdón, de verdad, perdón, es la buena memoria que tenés en tu infancia, marica. Ah, pero qué chimbo la vida del campo, güeyón. Sí, qué chimbo. Y la sabiduría que trae el campo, perro, eso es lo más bonito, güeyón, de vos. Es hermoso, perro, ya pasando algo, ya más como tu carrera, he visto y tengo entendido que hubo una preparación psicológicamente para lo que fue María. Sí, gracias. Yo quiero que me hables un poco de qué fue esa preparación y nos expliques, porque siento que fue algo que funcionó, funcionó y me gustaría saber, como ya en tus palabras, qué fue eso. Sí, pues, perdón, estamos haciendo algo bien bonito en el proyecto y es que estamos conectando todas las canciones que salen con hechos que, en serio, que pasaron, con cosas que vivimos. Sea yo o sea por otro parcero, digamos, por ejemplo, una canción que fue de Tusa, no es necesariamente que yo esté entusado, pero la escribí con los parceros que estaban entusados y ahí ya, bueno, cuénteme, más que necesitamos escribir, sí, o qué. Entonces, Convivencias Propias y María, fue una canción que cuando la sacamos, como, póngale, tres meses, cuatro meses para atrás, yo estaba en un punto de la Tusa, sí, mente, lo que todos vivimos, que la Tusa, que uno ya, que no cree en el amor, que uno ya como aburrido, weón, como, ah, bebé, vamos y ya, y ya vale, ya vale mierda, la vida vale mierda. Salud, pobreza, salud, pobreza, salud, pobreza, uy, sí, vos sabés quién sos María. Entonces, hicimos la canción, hicimos la canción, porque ya en el momento había una peladita, pues ahí, que, que Tim, que te amaba, de, no, pues, estamos en un campamento, y yo, no, yo quiero hablar de eso, estoy contento, estoy tragado, vamos a hablar de eso. Entonces, mi hermana, que es, que hace parte, pues es, es casi que la cabeza de toda la parte de marketing, y de ideas, y de creatividad del proyecto, ya me dijo, por qué no hacemos algo, mostramos que, que María es una canción que va a marcar como, como la curación tuya. Después de pasar por el mierdero, por toda esa etapa dura, que María llegó, como ves que ya, o sea, ya suficiente, ya se pasó por, hay que pasar por ahí, pero, pero ya, aquí eso empieza otra etapa. Entonces, fue un concepto chimba, que es como el concepto de, de, de la curación, y ella lo creñó todo, bueno, vamos a hacer esto, de hecho, el color morado que están usando, es algo que tiene que ver con el color morado, significa transformación, entonces, vamos a usar el morado, y hagamos todo, tal, 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 y el concepto, le fue bien perro, porque en serio, hay gente que, que, que la tusa sirve mucho pa' beber, que no, uno entusaba un perro, es pa' donde me, es pa' donde me lleven, pero, pero ya, o también hay gente que está, que quiere salir de esos huejones, no es tan bueno. Uno se desahoga. La tusa eterna no es tan buena, ustedes no se desahoga. No, no, y gana a mí, tío, hermano. Papi, ustedes, en este negocio uno no puede ser tusa eterna. Así de simple. No, papi, no puede ser tusa eterna. Pues así de simple, no, 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 hermano, lo he aprendido a las buenas, a las malas, uy, no, perro, de verdad. Perro, sí. Sí, la última vez que me enamoré, me fue como perros en misa, todo el día, hermano. Sí, me voy, hermano, es que sí, pida. Me fue como perros en misa, hermano. Es que sí, pida. Y yo, uy, no, no, qué vuelta, no, no, acá no estamos hablando de mí, estamos hablando de usted, huevón, nomás. No, pero contá, contá. No, 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 ni chimba, no, 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 ni chimba, no me va a venir a hablar de esa mierda, huevón. Acá todos tenemos nuestras marías. Sí, sí, ya, eso, eso. Acá todos tenemos nuestras marías, y me parece muy gracioso porque hace unos años también Cruz, sacó un EP que se llama María, y también fue como trascendiendo en cierto sentido, en varias cosas. ¿Qué cara vos tienen las marías, huevón? Bueno, entonces decime, huevón, yo quiero entender, ¿ah? No, no, sí, papi, la María es un sagrado, sagrado a la María, sí, ya. Enamores y una María, papi, a la enamorirse fue de mal, ¿verdad? Es verdad que ella le fue de mal. Tercera pregunta. Siguiente pregunta. No, niño, acá, eso ya es también algo que hemos visto todos, y es que antes de vos ser artista, hacía sus videos en Instagram, TikTok, me corrige si lo digo mal es latiners 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 ok latiners yo quiero saber qué fue eso qué fue como que empezó ese proyecto de latiners cómo fue tu idea de eso fue un momento que hoy dice como que hago no rascas verdad me están diciendo que soy charro y lado y huevón pues es muy charro perro porque hasta el día de hoy hasta el día de hoy eso sigue siendo como un debate sino en la industria a la gente del importe no le importa eso al público es pero a la industria si le importa yo que entonces latiners empezó porque marica mis primos nosotros somos familia de humoristas por parte de los duques hay hay humoristas hay una familia de trovadores de artistas con razón salís allí está en un momento de charro pero claro nosotros nos quedaron a punta de humor y bullying y bullying como un hijo de puta entonces nosotros obviamente todo eso lo empezamos a coger y una vez con mis primos como perro porque no hacemos esos chistes propusieron como porque no hacemos los chistes de la familia en vídeos corticos de 5 o 10 segundos a ver cómo nos va en redes con la fortuna de que se estallaron si me entiendes se le fue bien yo ya había empezado la carrera musical yo ya tenía claro que lo mío es la música hasta el día de hoy lo tengo claro y latiners va a tener su punto de donde ya si totalidad y el artista perro yo ya muy chima la tapa de hacer vídeos de influencia por llamar así en que es muy diferente el concepto pero ya latiners tiene su va a tener como su punto final y ya sigue la carrera artística que es hasta ahora lo que está tomando mucha fuerza pero perro se nos ponía virales los vídeos en ese momento mi carrera está empezando entre latines era una fuente ingresos y yo voy a ir a papi ya que aquí para invertir acá ya que aquí para el vídeo o sea que aquí para pagar el productor trata es como yo como iba a desaprovechar eso si estabas estar moviéndose mucho en colombia y aparte con mis primos que sigan a la fecha o yo me voy de latines ahí está el proyecto porque eso es de la familia claro entonces antes una bendición perro que eso llegó un punto donde lo necesitamos porque esta industria para que de persona que sea es juega come billete perro y necesita también tener ahí no no es de eso no es para el que tenga plata pues pero también uno necesita darle amor a la mejora es como en cualquier lado huevo es algo que uno le gusta y claro y no quiere sacarla obviamente uno tiene que dar el tiempo y hay que dar el amor totalmente, entonces uno en vez de, yo cogía todo lo que llegaba, tienes perro, mis primos si podían disfrutar de eso, pues yo decía, no, no, esto va, pa pagar aquí, ah, que el video, que hagas un video, y tú le dices, vamos a hacer un video bueno, de calidad, cuánto mejoras, listo papi, y cuál fue el video que se fue viral, que ustedes dijeron, ay gonorra, es que, ah, sí, un video, el video que nos puso en el mapa, pues con el proyecto, fue uno de unas empanadas, que fuimos a un chusito, por ahí en la calle de perro, donde venden fritos, y entonces cogimos a la señora como a desatinarla a ella, vamos a desatinarla, pero obviamente le íbamos a comprar, íbamos a comprar las arepitas de huevo, pero, pero llegamos y es que, mi amor, usted tiene de pronto ahí yogurcito griego, granulita, tal, y la señora toda, y es que, no, aquí solamente frito, empanadas, nada bueno, entonces denos cuatro, denos tres empanaditas, dos pasteles de pollo, y cogimos a la señora perro aquí, desprevenida, la grabamos, y tan, ese video se, se estalló, huevón, ese video perro, y es una remitia, qué camarita. Ay, no, qué botajero, este huevón perro, no, qué desatín, de buena, yo no me lo imagino en una sesión, pero no me lo tomaría en serio, de buena. Ah, no, papi, y sabe que lo chido, la sesión es así, es que, y de hecho, de todo ese de mierda, de mierda, de mierda, de lo que hablamos perro, de ahí salen, salen las ideas. Qué duro, qué duro. Sí, porque eso, y aparte eso es como una esencia también, entonces como que, la metemos mucho ahí en el proyecto musical, la esencia, porque, si hay que hablar de cosas charras, se habla de cosas charras, obviamente. Vos escribís todo lo tuyo. Sí, la mayoría de cosas, obviamente hay un equipo perro, me baso mucho en equipo, y como que el equipo también tiene la misma energía, todos son patos, todos son desatinados, y cuando empezamos a, no sé, vamos a hablar de Tusa, entonces no es como que el típico, el típico flow de, ah, que, que me hace daño verte, no, no, no sé qué le pasó, no, no rasqué, yo me emborraché, cuesta, piro, no sé qué, ti, 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 y de eso empezamos a sacar historias y empezamos a hacer, a escribir. Qué duro. Entonces, nos gusta perro porque es, es la energía del equipo, así, todos son patos, todos son patos, weón, y eso es lo más chido. Es que todos son patos, me imagino estos weones viendo esa entrevista y es que este piro, es que este piro diciéndome pato, marica, es que lo son, es que lo son. Cuando fue la primera vez que vos escribiste un tema, vos escribiste desde chiquito, eso te lo inculcaron, o vos eras como mi cuadernito, tirabas poemitas, o como aprendiste a escribir. Pero a mí me, yo cuando empecé con la guitarra, empecé muy chiquito con la guitarra. ¿A qué edad más o menos? Como a los diez años. Ok. Ah, bueno, ya. Yo no era ni tan chiquito, tiene que empezar como desde los cinco. Ok. Pero bueno, empecé a una buena edad con la guitarra y, pero yo empecé, yo era, yo tocara rock, me enseñaban solos de Metallica y toda esa huella. No jodas, entonces vos sos rockerito también así, sí, ay, gonorrea. Me lo imagino con pelo largo, por favor hágale un montaje con pelo largo ahí cuando llegas la vuelta de rock, lo hacemos así, Tim. Yo quiero que lo fogeamos. Sí, sí, marica, montaje con pelo largo, ay, uy, papi, rockero full, marica, cómo va a tirar eso, uy, papi. Guau. Y entonces ya un momento donde dije, no, es que el rock es una chimba, pero yo quiero empezar a usar la guitarra, a ver qué sale, y empecé ya con los acordes, y yo, ah, bueno, vamos a escribir aquí, y empecé a sacar eléctricas, obviamente una mierda todo, eso sí, eso sí, papi, que uno se pone a leer lo que escribía al principio, uy, perro, qué suave. Rimabas árbol con jabón, literal. Rima, cama con me llama, la tib, esa la voy a confiar en la industria, cama y me llama. Que se roba, ay, que se roba a todas las novias. Eso. Que entró la chimbita a la de disco. No, verdad. Papi, clásico, huevona, qué vuelta. No, perro, de verdad, qué queca. Y entonces ahí empezamos a escribir, pues, empecé pues como a escribir por el lado, y ya cuando, yo creo que uno va cogiendo, ya uno le va cogiendo la vuelta a escribir cuando ya uno va entendiendo más para dónde va su proyecto, o cuando uno va agarrando más su esquina. Por ejemplo, no sé, si la esquina mía, si la esquina de Juan Duque es hablar, hablar de cosas de, de experiencias reales, entonces vamos a hablar de eso. Ah, que es que, no sé, Hotline, que es una canción que hice, porque ayer vi una historia que no quería ver, con el piroque, nada que ver. Y entonces, eso lo dijo un parcero tirando canes, y yo, es que eso va. Entonces, es como si estuviera hablando conmigo en una mesa perro, y ahí sacamos ideas. Qué duro. Entonces, como que, a medida que vamos entendiendo más el proyecto, vamos sacando ya más chingas de ríos. Niño, qué duro, volvés, volvés el humor como lo que vos haces día a día, ya tu forma para escribir, que me parece bien cabrón, es que duro, me parece cabrón, de verdad. Tirar muchas canes a sesiones, eso es lo máximo a tirar canes a sesiones. Papi, guau, pues de verdad, qué chimba, pues volvés lo negativo como algo como que uff, es que eso va, eso va, eso va. Eso sirve. Uy, sí, perro, qué duro. Niño, ya siendo artista, ya como que vos estás en el medio, has logrado conocer gente que me imagino que jamás te imaginaste. A vos papi. No papi, se me pone rojo, hermano. A mi tía magistrada. No, no, no. Fuiste a Qatar al puto mundial, sí o qué, si no estoy mal. Ah, papi, no me recuerde que me debuté, no me devuelvo, pero qué chingo. De verdad, yo quiero, yo quiero que me digas más o menos, es como que ya, cuál es su collab soñada, pues ya de todo lo que has vivido desde el momento, vos has dicho, me imagino que has pensado como, uff, ese es mi futuring soñado como artista. Es que eso todos los días cambia, pero uno dice, uy, madre, qué chimba un tema con Karol, o qué chimba un tema con el Fercho, o qué chimba un tema con este, con este. Yo creo que en estos momentos, perro, viendo todo lo que está pasando, o sea, me gusta mucho el concepto que tiene Karol G, perro. Karol G, Karol G. Y aparte esa mujer, esa mujer ya es la reina de esta industria, weón. Sí. Ya es la reina de esta industria y... Soy con vos. Y tiene, y me gusta porque, perro, a nosotros también nos gusta ser muy, muy creativos y, y que la note, la gente note que, que se le está metiendo amor al proyecto, que se está pensando, por lo menos, puta, hasta el, hasta el coberar de la canción, está pensada, o sea, está bien hecho, está como organizado, que le metieron amor a eso. Y Karol tiene algo, algo muy por ese lado. Entonces yo digo, marica, qué chimba una colaboración con Karol. La parte, ella, como que todos los temas que se ha acabado a la fija, eso no tiene de pierde. Te entiendo full, niño, pues, siento que Karol ha puesto acá la barrera. Sí, puso la barra muy alta. Puso la barra muy alta, cabrón, y acá, pues, eso de verdad está bien, hijueputa. Demasiado hijueputa. Entonces, Karol, por favor una colaboración con Juan, eso se lo pedimos acá ya urgentemente. Qué energía tan bonita. Otro, otro así, que ya terminó su chorrito. Ah, es que ese pana le rinde. No, es que a mí me rinde. ¿Cómo dice? ¿Ya terminó? No, yo voy como en la mitad, un poquito más. Listo, entonces, vea, salchito otra vez. Pero chupe, pues, mano, que acá nos tenemos que prender. Ya que no tiene antibióticos. No, si lo tengo, entonces estoy aquí de pirata. Es que me pega más duro. Estoy aquí pirateando. Uy, 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 uy. Niño, al ser artista, entre comillas, como nuevo, que lleva sacando musiquita más o menos desde el 2021, ¿sí o qué? Quizás. ¿Qué es lo más como que vos atribuyís a tu éxito? Que vos decís como, wow. Claro. Pues, hay dos factores bien importantes ahí. Primero, eh, yo creo que el trabajo que se ha hecho con cada… Nosotros no… Hemos pensado muchas veces en sacar EPS y… O no sé, o tres canciones al tiempo, ¿sí me entiendes? Como… Vos no has sacado EPS solo, ¿cierto? Exacto. Porque, no, eso tiene una explicación. Porque desde que… Al principio nos sacábamos solamente de singles por el presupuesto, ¿sí me entiendes? Si podemos hacer algo bien, con los recursos que había, vamos a hacer algo bien. Y… Pero ya después nos dimos cuenta que, perro, cuando le metemos mucho amor a un tema, le metemos una buena estrategia, lo sabemos vender, lo sabemos mover, la gente copia. Y si uno sabe que le están copiando, entonces sacarle más fuerza. Y uno le da mucho amor a un single, eso es un éxito, perro. Eso… Eso… En cambio de sacar seis temas, cuando uno es un artista nuevo, seis temas… Ahora apenas escuchan uno, ahora mandele seis temas a la gente. Entonces, como que dimos, no, ¿por qué no démosle amor a los singles? Traemos un single como es, con todo el concepto, todo bien chimba. Por eso es como que hemos sacado hasta ahora, pues, ya una canción, ¿sí o qué? Y es parte que me olvidó la pregunta, es que yo tengo un déficit de atención, hijo de puta. Perro, somos dos. No, mentira, mentira. Yo soy chimeando, pero yo cuando era… Uy, perro, sí. Y la otra parte de la pregunta. Chilito pesado. Pero, vea, es… ¿A qué atribuyes a tu éxito? Ah, bueno. Ese es el primer factor. En serio, le hemos… A cada… A cada… A cada lanzamiento le pensamos muy bien, le trabajamos por todos lados. Cada detallito, perro, bueno, esto por acá, tal, tal, tal. Y también, perro, no hay que negar una vuelta. Yo el año pasado tuve una exposición muy grande en Colombia por una situación de mi vida privada, de un noviazgo, de una relación. Que eso me dio mucha exposición, pero la exposición no sirve sola cuando no hay algo de lo que la gente se pueda pegar. Ok. Entonces, ¿vos sentís que eso te ayudó más como en imagen o como carrera, por así decirlo? Perro, hay una cosa y es como que todos los aspectos artísticos son una marca. Ok. Entonces, si una marca tiene exposición, la gente por lo menos se va a acordar de la marca si no la consuma. Total. Hasta que llegue el día que la consuma. Total, total. Entonces, la exposición nos sirvió mucho porque nos puso ahí, pero de ahí para adelante nos toca a nosotros. Total. Entonces, perro, yo agradezco mucho ese punto donde hubo toda esa exposición por una relación y no polémica, por chismes, que tú sabes que en Colombia papi el chisme se mueve. Papi acá la envidia y el chisme… El chisme, exacto. Y la idea no es basar una estrategia musical en un chisme, esa no es la idea. La idea es que si vos tenés la exposición hay que aprovecharla, pero ahí para adelante de perro nos tocaba a nosotros ponernos la vida. Entonces, tuvimos una exposición muy chimba, muy grande, weón, donde la gente sabía quién era Juan Duque, pero no sabían ni una canción de Juan Duque. Es más, en los shows perro, los primeros shows que nosotros hicimos, el show no es como voy a ir a tirar mis canciones y ya. No, no, yo le decía a la gente, bueno, paraba un momentico la canción, bueno, piche pues este es el coro, lo que para él está mal es lo que te va a ser más bonito, lo vamos a cantar ya, una, dos, tres. Entonces, literalmente es como que bueno, apréndansela, apréndansela, pam, 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 hasta que les vaya gustando, sí o qué. Entonces, esa exposición perro, sumado a ese trabajo, siento que ha hecho que el proyecto crezca hasta el día de hoy y siga creciendo. ¿Por qué perro? Pues, ¿por qué perro? Hemos trabajado con, o sea, cuidando cada detalle y haciendo cosas que de pronto la industria musical en Medellín, no la, como que no sé si, yo te digo, es que nosotros hacemos un taller de marca donde revisamos tendencias de este año y una tendencia dice que es la ecología, vamos a hacer una estrategia para eso. Una artista, no, piensa, una artista piensa, metes en el estudio todo el día, huevón, a hacer 20 temas y a montar una foto en Nissan con un computador y dos parlantes y etiquetar un volevo de gente que está ahí metida y ya. Y ya. Y ese es el contenido de los artistas. ¿Sí o qué? Entonces, como que, como que todo ese trabajo perro apegado a esa exposición, que yo digo que nada es casualidad perro, si tuvimos una exposición fue por algo, entonces todo ese perro atribuye mucho éxito que hoy tiene el proyecto. ¿Vos no has pensado, honestamente, como el stop que le ponen los artistas a su carrera de vez en cuando, como lo ha hecho José en este momento? ¿Vos no has pensado hacer eso como a un futuro y decir como, yo necesito encontrarme un poco más y me gustaría hacerlo como ya traer algo bien grande para después? Sí, perro. O sea, honestamente no lo he pensado porque yo siento que uno llega a ese punto cuando uno ya está, ya está mamado, ¿me entiendes? Sí, total. Que hasta el punto, gracias a los perros, no, o sea, hasta el punto, nos hemos disfrutado de todo esto, pero imagino que ya en ese punto, donde está un José, donde están muchos artistas quedan por ahí, hasta un Nick, no sé si un Nick y quedan por ahí también como bajo perfil. Yo creo que es porque ya ellos dicen, marica, o sea, yo ya he hecho, llegué hasta un punto, me voy a relajar porque si no me voy es matando la mente aquí, a ver qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Yo siento que eso hay que hacerlo en algún punto. Papi, y el mental, pues eso, la salud mental es esencial en eso. ¿Vos cómo rendís con eso? Pues porque imagino que la presión debe ser bien pesada, porque no solamente tenés como, digamos, el hate, entre comillas, por la parte artística, sino que también imagino que también es como por la parte de los latiners o del asunto, cómo lias con ese problema, pues con esa salud mental, porque debe ser a mil. Yo creo que esa es una de las ventajas de uno camellar con la familia perro. Dicen que camellar con la familia es muy duro. Si uno lo ve por el, claro, por los güiros y, ah, que te piro, que me robo, que tío. Sí, sí. Pero si uno lo ve por el lado de que, papi, cuando uno está mal, es, no es lo mismo ser socio que ser primo. Ahí dice, papi, hágale, que es que usted es familia perro. Sí, señor. Nos toca parar, paramos, y nos toca, necesita que hagamos, díganos. Entonces, perro, todo eso lo he soportado gracias a tener a mis hermanitos ahí cerquita. Ellos siempre cuidando. Así como yo los cuido a ellos perros, ellos también me cuidan mucho a mí. Y eso es lo importante, perro. Yo siento que es la única forma porque, ah, porque aquí la gente es muy venenosa. O sea, oiga. Aquí la gente le gusta a papi. No, perro, contame así algo que vos hayas visto así que vos digas como que, una, es que acá la gente es demasiado venenosa, marica, porque me bueno que tendrás alguna historia así bien y huevo está cagada. Es que no, papi, ¿qué es esto, huevón? No, papi, no faltan las cuchitas por ahí ardidas. Es que las cuchas ardidas, oí. Sí, son más que todo cuchitas por ahí ardidas. Oí, de buena. No sé por qué la tanguache, que no sé qué. O no falta, o no falta el, obviamente hay hate de todos lados, entonces que, que este no canta bien, que es como una rada de música, que la gente se queda por todo, perro. Pero las cuchitas. Las cuchitas. Bueno, es que el hate mayor de Juan Duque, las cuchitas, perro. Hay unas cuchitas, perro. Las cuchas que porque habla guache, ¿sabes? ¿Quién se lo imaginaría? Es que no. Papi, las cuchas, huevón. No, no. Hay una cuchita que yo no sé quién le, le pagan el internet, huevón, que el hijo le paga los datos. Y le ponen a tirar hate por Instagram. Y me mandan puros versículos de la Biblia. Ay, oí. Yo que me la fumo. Así le mandan la Biblia entera. No, perro. Me mandan esa Biblia y yo es que le voy descortando literalmente todo el Nuevo Testamento fumado. Opa. Es que no me la leo, no me la leo, me la fumo. No, mentira, no. Ay, perdón más. Lo siento. Ay, perdón para las cuchitas que me están viendo. No, no. Mi abuelita y abuelita, yo no soy así. Bueno. Yo no me fumo la Biblia. Ay, Kika, perro. Marica. Eh, bueno. Ay, salud, salud. Ay, es que salud. No. Esa marica me quiere prender a carmar. Eso no baja, niño. Es que no baja. Eso qué puede. Yo ya voy a pedir el otro mío. Uy, qué vueltanea. Niño, siento, eso te lo quería hablar y ya que me digas así full, he visto que has, como ahorita lo mencionamos, has sacado mucha música solista, ¿sí o qué? Quiero saber si hay algo detrás de eso, alguna razón por eso o sentís que es algo más como personal de acá, como haz que no me la dan, ¿si me entendés? Entonces quiero saber un poco de eso porque yo amo tu proyecto, me gusta mucho lo que ha sacado solista porque eso es muy chimba y de verdad que sacar todo solista es duro. Entonces quiero saber más o menos eso. Pero, pues, honestamente, honestamente, va mucho por ese lado, va mucho por ese lado. Yo aquí tengo grandes amigos, perro, y yo empecé con mucha gente que hasta el día de hoy, en serio, a vos incluso, te conocí hace muchos años, no sé cuánto, marica. No, es que hace muchos años, hace dos, en Vibras con Matt. Ah, en Vibras. Sí. Y, marica, me acuerdo, ustedes llegaron allá, es que Mauricio, es que, y pum, empezaron de pie a cabeza a chimbearme la vida, y yo, dice, ¿y cuáles son estos huevones, hermano? Ah, y yo, es que, perro, yo ni que ya lo conozco, y es que, pum, pum, pum. Y yo, ah, bautizado, me dejaron acá, huevón, y hue puta. Ay, perdona todo lo malo que nos dijo. Ay, perdona a mi papá, pero... No, pero sí, me acuerdo que fue también con ese marica, obvio que fue con este huevón. Ah, sí, con ese huevón. Ay, perro, me acuerdo que cogieron los dos, y es que, tin, tin, europeo, yo no sé qué, y yo, ah. Ay, hermano, ¿cuál es ese huevón? Es que le da el papayao. Es que no, ni que era ahí de nada, y ahí mismo, pum, 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 y yo, si así son perros relajados, ¿cómo serán de verdad de parceros? Qué vuelta. No, perro, sí. Y, de hecho, marica, o sea, honestamente, en esta industria como que hemos conocido mucha gente, mucha gente de artistas grandes, de artistas que están también empezando, yo empecé con muchos artistas que también siguen siendo buenos amigos, pero, pero no sé, hay un punto, es que hay un punto que yo no me traigo como a sobrepensar eso, pero sí a veces se siente como que no, no me la dan, o sea, bien, parcero, te conozco, la buena, sé, sé quién sos, sé que te estás viendo muy bien, pero, pero hasta ahí. ¿Por qué razón? No sé. Puede ser porque ya nos hemos enterado que eso es lo que piensan, puede ser por el lado de Latiners, que no, no es algo malo, sino que ellos lo ven como, bueno, estamos apoyando a Juan, estamos apoyando al influencer. Ok, te entiendo. O también por el lado de que simplemente no les gusta la música y eso está bien, también ellos tienen que cuidar su proyecto y su calidad musical y si ellos consideran que no es la música para ellos, está bien. O también, perro, pues no hay que negar que en esta industria también se manejan, se manejan mucho los egos, güeyón. Entonces, de pronto, quieren verme bien, pero no mejor. ¿Sí o qué? Eso también está bien, eso es respetable para el que quiera, pero, pero es lo único, como que si me apoyan, hay artistas que pueden pensar, si apoyo a a este man, puede que este man se despegue. Como en su momento alguien pensó lo mismo con ellos y toda la cosa. Y yo siento que puede ir por ese lado, porque honestamente hemos tenido relación con mucha gente y con muchos artistas, nos llevamos muy bien. Así como y satinamos con muchos artistas y con mucha... Qué vuelta, mano, con razón, no, mentira, 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 no, qué vuelta. Esa gonorra me imagino que llegan así, es que perro, es que satinaba full, es que ese pelado no va. Así es que, uy, qué gonorra, llegando de satinando, mano, con razón, mentira, perro. No, pero qué vuelta, niño. Siento que de verdad la gente, vos decís, tiene un poco el ego muy alto y no solamente ven más allá de la música, si me hago entender, sino que se enfocan en lo que uno ha hecho en el pasado. Sí, total, total. Entonces, qué vuelta, huevón. Pues de verdad, me parece que como artista siento que la das, de verdad, la das, pesado la das. Y de verdad, eso es un ego que saca, que mantiene acá. Eso es un ego que la gente no se da cuenta de eso, perro, pero sí, se nota. Se nota cuando alguien, en serio, teniendo todo para apoyarte, no lo hace. Y, marica, o sea, nadie tiene obligación de apoyar a un artista. Total, nadie tiene obligación de nada. De nada. O sea, el que apoya aquí, perro, es por cariño y porque le nace y porque en serio. Pero para decidir eso, perro, hay que quitar egos y muchas cosas. Y también aquí, marica, esto es una competencia, no hay que negar. Entonces, si yo apoya a un artista, que yo considero que es una competencia para mí, me estoy desagrandando la competencia. ¿Me entiendes? Pueden pensar eso también. Pero, 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 perro, no sé. Yo por eso siento que la industria argentina tuvo tanto boom, ¿me entiendes? Entre todos, papi. Es que entre todos la construyeron. Desde Easy hasta Duki, hasta Neos, hasta CRO. Yo lo he hablado con todo, con el manager de Duki, lo he hablado con Duki, lo he hablado con PCRO. Y todos me di cuenta de la misma historia. Si nosotros no llegábamos y nos apoyábamos y la sacábamos todos juntos, esa industria no iba a existir. Y hoy en día, perro, obvio, es que los argentinos ya han quedado con la cumbia villera. No es que estoy tirando hate, no estoy tirando hate a la cumbia villera. Dios viva la puta cumbia villera, marica. Sí, obvio, 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 obvio. Pero, si me entiendes, lo que fue el trap para ellos, si no hubiera sido como, la cogemos y la levantamos, eso no va a dar. Es que yo creo que hay un punto donde ya la música pasa a ser cultura, perro. Total. Y de hecho he escuchado últimamente muchos artistas grandes que dicen, hey, parce, es que hay que juntarnos, ¿dónde está pues José? Que no, que ya, que se despierta, pero es que hay que juntarnos, porque tenemos la vuelta en PR muy activa y hay que sacar a Colombia adelante, marica, porque aquí hay mucho talento. ¿Has trabajado con alguien de PR ya o no? Sí, trabajé con un parcerito de energía, el Aix, se llama Aix. El pana es un pelado que allá la está haciendo también, weón. Sacamos un remix de un tema de él que se llama Manicomio, que en PR funcionó brutal y aquí le hicimos el remix. Salió hace ya un mes y medio, más o menos. Ok. Y, ah, perro, ese tema es una chimba. De que me dijo, de que me dijo, hey, mira este tema, tengo este tema para hoyo, papi. Vamos de cabeza. Qué duro, perro. Qué duro que no se ha cerrado tampoco a las cosas ni eso, me parece esencial. Sí, sí, perro. Pasando a otra cosita que es algo que siempre pregunto acá en ese podcast. Mire la quita. Porque yo ya he visto que Austin es un fanbase de niñas, perro, muy locas. Perdón. Demasiado. Un saludito a la... Un saludito a la... Un saludito a la... ¿Cómo la llamas vos? ¿Cómo la llamas vos? ¿Cómo la llamas vos? ¿No tienes un nombre específico para... No tenemos, no. ¿Cómo es...? No. Ah, ya es la tuya, ya es la tuya. Ah, pero es que está hablando del primo de él. Está hablando del primo. No, 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 hombre. Todavía no le tiene nombre al fanbase. No, no. Por ahora no. Tenemos un grupo de Telegram que se llama La Gente Más Chimbita. La Gente Más Chimbita. Puro grupo de octavo, huevón. Ahí mandamos trabajo. Ah, no. Qué chimba, huevón. Pero qué chimba. Y ya tomando ese fanbase, yo creo que me conté un poco esa experiencia más loca que ya hayas vivido. Porque me imagino que tenés una experiencia loca. Sí. Pues por ahora no. No tan tan loca. Porque, pues, o sea, faltaba mucha tela por cortar, sí, pilla. Pero... Pero que son locas son locas. O sea, no. Una vez estamos en... Estamos en Ibagué. Cantando perro. Cantamos en Ibagué en una disco chimba. Y después fuimos a otra disco, pues, como que nos invitaron para conocerla, tan. Y nos pasamos ahí como media horita. Y ya cuando íbamos saliendo, íbamos toda la banda. Y yo y dos pelas atrás, tan. Entonces, sí, 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 sí. Están montando todos a la van. Y se montaron Juan y se montaron las dos. Cuando las peladas, les va preguntando un par del equipo, ¿ustedes con quién van? Nos vamos con Juan. Y yo, ¿ah, con quién? Ah, qué mal. Y perro, ¿sabes qué? Que de encarte tan hijo. Me va para ir botar la hueva de un brinco, pues. Que de encarte tan hijo de puta, perro. Y entonces éramos como, no, no. Entonces me van a... Porque las peladas estaban ahí conversando, no sé qué. Que no, que una fotito, entonces era para saludar. ¿Qué tal? Y yo, bueno, entonces vamos para allí, que hagámonos allí. Y seguían detrás, weón. Y eso nos movíamos y seguían. Y yo, ay, marica. Y entonces cuando llegó un momento, no sé, como que se descuidaron. Alguien de la discoteca les habló. Y aquí fue. Pero papi, donde no, se nos van desmontando a Sábado. Y nos van desmontando a Sábado. Muy gracioso. Cada vez llegan con una historia distinta, niño, de buena. Siempre llegan con una historia distinta. Miki, que es un fan, se hizo todos los mismos tatuajes de ese huevón. Ah, no. Sí, sí, perro. Pues no, muy loco, muy loco, muy loco, muy loco. Por ahora, por ahora no hay... Pero hay que... Hay que agradecer. Esos son los fans cajas. Esos son los fans chimbas. Esos son los fans que uno se la vive. Que uno dice como que, ah, es que me la estoy viviendo por eso. Sí, sí. De verdad. De verdad. O sea, que le piden una foto y después veinte palos para pagar la rienda. O alguna, una platica para pagar la rienda. Es que vení, vení, por favor, págame la carrera. Es que hay de momento. Es que, ay, págame la carrera. Págame la carrera. Sí, sí, sí. Vos qué, si te salen con eso, vos qué decís, vos lo aceptás. O sea, yo oí. No, pero es que vienen aquí a enredar al que hace. Los nudos, ¿no? O sea. Cuando empiezan, cuando empiezan que, papi, es que imaginen que está, que está. Y yo también les vuelvo a hablar más enredado. Yo no voy a decir que Dios me les diga, que están, que Dios no, Dios proveerá. Que shit out. No, pero definitivamente este pelado es más caro que un hijo de puta. Pero yo me imagino que se negocia hasta un papel higiénico así de momento en el club. O algo así de momento. Es que no, papi, es que yo me lo llevo así de gratis, aunque lo vendan gratis. Sí, yo me lo llevo. Lo negocé a full, perro, se lo juro. Lo negoció. No vine aquí acá, huevón. Niño, de verdad, honestamente, muchas gracias pues por el tiempito acá. No, sí. Esa charla estuvo bien buena. Por favor, pásame la gorrita y de momento hacemos la firmita. Porque, claro, vamos a empezar a firmar la gorrita acá del podcast. Vamos a firmar la gorra. Vamos a firmar. Y claro, quiero que seas el primero así de momento que la firme niño. Y el primer artista. Ah, el primer buque. Sí, va a ser el primero a firmar la gorra. Yo quedé con ella. Ah, qué honor gonorrea. ¿Dónde la firmamos? ¿Firmamos acá? ¿En la solapa o qué? Acá, acá. Acá al ladito así full. Eh, punting. Acá al ladito full. Quiero empezar a hacer las cositas de hora en adelante. Es como todos los artistas que vengan a firmarla y ya al final de temporada regalarla a los viewers. Y le ponemos el sello. Dale un besito si quieres, yo no sé. Eso ya, vea, ya lo vieron. Ahí está en video. Eso, eso ya cuando en video, eso, todo bien, vea. Ahí va. Quedó melo, quedó melo. Drunkintox, perro. No, qué chido. De verdad. Hijo de puta. Hijo de puta eso. Niño, muchas gracias por venir hoy. Te lo juro. Soy una persona muy increíble, niño. Muy humilde, de verdad. Te lo agradezco. Espero que la gente te pueda conocer un poco más de lo que fue esa pequeña charla. El día de hoy. Así sea. Y antes de cerrar, yo quiero que los digases, ¿qué se viene para Juan? ¿Qué es el futuro de Juan Duque? Perro, no. El futuro de Juan Duque viene... Yo creo que esos meses que estuvimos encerrados fueron muy jodidos para la mente, pero también un momento donde, bueno, vamos a pensar qué sigue. Y, perro, yo creo que ya Juan Duque está en un punto donde se pueden haber colaboraciones fuertes. Yo creo que tanto aquí en Medellín, en Colombia. Medellín, Colombia. Globalmente. Como globalmente. Totalmente. Y, pues, estamos en un punto donde ya el proyecto creció tanto que el equipo que estaba inicialmente dijo, no, esto hay que crecerlo, entonces vamos a escalar a un siguiente nivel con personas de la industria que ya tienen como más recorrido, ya son los viejos de la industria, que pues no quiero mencionar como aquí nombres en concreto. Mencionarlo, mencionarlo, mencionarlo en los bajos virales. Pero exacto, en estos momentos se sumaron al proyecto personal muy importantes que van a dar ese siguiente nivel. que duro, niño. Entonces, mi niño, lo que sigue es voleo, si creamos que estamos trabajando, papi, lo que viene es más voleo. Ey. Y juntes con un verraco que... Me alegra, perro. Te veo bien, de verdad. Te veo bien, perro. Te veo bien, perro. Que se va a enterar, perro. Téngale. Papi, ¿y sabes? Acá es tu casa, huevón, de verdad. Ah, que sí. Reggaeton en tu casa, DrunkinTalk en tu casa, todo el asunto, de verdad. Ah, no, papi, acá nos quedamos marchados, entonces hay otra ronda ya mismo acá, pero de guaro. No, 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 de guaro, de guaro. Nos volvemos ya a más paisas, huevón. Antibiótico. Niño, de verdad, huevito, te agradezco. Ese fue el quinto episodio. De quinto episodio. DrunkinTalks. DrunkinTalks. DrunkinTalks, marica. De los Drunkin. Quinto episodio, de verdad, soy increíble, Juan Duque. Un aplauso, por favor. Eh, muchas gracias, muchachos. Disculpa la demora. No, cero, cero, cero. We out. Ey, estamos ahí. Ey, perro. Muchas gracias por todo, perro. De rato lo agradezco, niño.